A la palma de la balsa, a la palma de la balsa. ¡Nooo! Déjate de inventar, juez, por favor. ¡Nooo! 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 Apenas 5 minutos. Más dejada de entrar y va a pedir minutos. Está esperando que pase, está esperando que pase. Claro. Quiero asegurar que está en el último ataque. El empate, no sé si es campeón hoy Sí, sí, campeón hoy No voy a morir, hoy me muero No, no, tenés que seguir disfrutando Los independientes, tenés un año para disfrutar Obvio, sí, sí, sí 35 segundos Dale, 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 dale Dale, Aldi, dale Correte, árbitro Dale, Paula Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 Gracias.